¿Dónde está el prison? Si, ¿Dónde está el prison? ¿Ésta hermana, dígale, aquí? ¿Es que se pone un monstruo? ¡Que perdura, amigo! ¡Voy a encañársela! ¡Esto no es una desastre! Vamos a jugarlo. ¿Están buenas o no? ¿Usted la hizo? No, dale, cállate. ¿Está buena? ¿No viene un palo? ¿La agarra un palo? ¿Qué pasó? Mira, da la mano ¿De dónde? ¿Deciocho? 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 Andamos dando el rol aquí por una... Bueno, en unas plazas del centro de Oaxaca No sé muy bien dónde andamos, la verdad Ahorita le voy a preguntar a mi hermano Y las personas con las que ando Estoy grabando de noche Son como las seis y media de la tarde Pero... Me dijeron que iban a traer zócalo A plazo o algo así Ahorita me voy a comentar bien Y le voy a gastar tomas aquí para que chequen bien la gente Eran esos dos en una vez Ahí ha habido una caspa frianca Ahí ha habido una caspa frianca Ahí ha habido una caspa frianca Ponte en medio, ponte en medio Ahorita Acá andamos en el zócalo Acá en Oaxaca mi gente Nunca me imaginé que iba a llegar acá De hecho no estaba planeado esto mi gente Pero... Ya andamos aquí, le damos a sacar el contenido El mejor contenido Acá en Oaxaca mi gente Mire La catedral de Oaxaca mi gente Ay El mejor es ese Que mi gente Para el resto Vamos a probar unos pancitos de acá del centro de Oaxaca. Unos pancitos que no se ven allá en Tijuana, acá se ven bien buenos, vamos a probar los pancitos de Oaxaca. ¿Cómo se llama este Javi? ¿Ojaldra? ¿Cómo se llama esto? Garnate. Vamos a probar el Garnata. Este se parece más desconocido a los de allá del Pacuto Garnate. Está bueno mi gente, el famoso Garnate de acá de Oaxaca. Está rico. Esa hojaldra, hojaldra doradita. Una cremita. Está muy dulce la crema, pero está rica. Vamos a seguir probando las cosas que nos atraviesan acá en Oaxaca. Andamos aquí en el centro de Oaxaca a ver que más se nos atraviesa, a ver que más aperitivos encontramos aquí en la ciudad. Para los que no conocen aquí es como Tijuana, pero mejor. O sea, me refiero que aquí está más limpio, se ve que hay más seguridad que hay en Tijuana mi gente. Así que, recomendado aquí en Oaxaca, pues para que vengan y vengan a darse el rol. Las primeras horas que tengo yo aquí en Oaxaca y está pintando bien la cosa la neta. Así que está recomendado Oaxaca. De por sí que nomás mencionar la palabra vía Oaxaca, ya con eso tienes para saber que vienes a Oaxaca. Donde sí amerita ser pueblo mágico, lo que tenga de pueblo mágico acá. Vamos a seguir esta caminata mi gente. Oaxaca. 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 pues extranjeros mi gente aquí como los pueden ver a mis espaldas acá están y este es el localito que les comento es el que está lleno de extranjeros ¿cómo se llama eso? es el chocolate mayordomo mi gente acá en esta plaza les comento que hay bastantes extranjeros y está súper padre para venir a echarse un cafecito o una comida mi gente ahora mi gente voy con mi hermano vamos a comprar chocolate, dice chocolate puro chocolate puro acá en Oaxaca mi gente estamos haciendo la fila acá hay como unas 20 personas más o menos yo no sabía que vivimos tres para acá pero vamos a probar el chocolate puro acá en Oaxaca mi gente Oaxaca de noche mi gente espero que se vea y espero tener buena iluminación así que vamos a esperar a que pasemos y que sea nuestro turno nos encontramos a un señor acá formado también para chocolate y pues nos va a decir que tal el chocolate y si lo recomienda acá en Oaxaca mi gente comentamos ampliamente porque chocolate del mayordomo pues es lo que en Oaxaca es tradición todos los turistas que vienen lo prueban y les encanta frío sobre todo frío si frío totalmente por el chocolate las tlayudas y lo más importante el mezcal bueno mi gente ya vamos a pasar acá por el chocolatito nomás que aquí mis compas no me habían dicho que tengo que pagar antes y pues vamos a pasar aquí a ver que tal a ver que tal porque y hay fila cuando hay fila es porque está bueno mi gente así que vamos a darle a ver que tal yo no te lo dan no te lo dan no te lo dan 25 ¿quién no lo das? no de ese lado no te vas a que te te voy aar ¿por qué? te lo te voy aar ¡Gracias! Bueno, mi gente, vamos a probar el famoso chocolate de acá de... ¿Cómo dijo que se llamaba? No me acuerdo, mi gente, chocolate siempre frío, mayordomo, chocolate mayordomo, mi gente, aquí en Oaxaca, está bien barato porque son $25 pesos, nada más chequen esta deliciosura y esta postal que tenemos a mi espalda, mi gente, vamos a darle el primer sorbo. ¡Está bueno, Cali! ¡Está rico! ¡Delicioso, mi gente! ¡Delicioso! Bueno, mi gente, parece que llegamos a lo que es, lo que nos recomendaron acá en Oaxaca, que es el andador turístico, mi gente, y sí, veo bastante gente, la verdad, la verdad, yo extrañamos esos lugares, mi gente, los que saben, yo soy un andador turístico. originario de chapas con 24 años vividos en la ciudad de tijuana baja california pero siempre en mi corazón en mí siempre he extrañado yo estos lugares oaxaca todo lo que es el sur de méxico chapas yucatán todo esto mi gente es lo mejor que pueda tener méxico le duela a quien le duela mi gente así que aquí en mi canal le voy a decir lo que yo pienso y lo que para mí en mi criterio personalmente es lo que es lógico así que oaxaca chapas y todos estos pueblitos de acá de méxico son lo mejor que tiene méxico mi gente pues si todo esto es de veracruz yucatán todo esto de acá mi gente en la cámara ¡Cámaran amigos! Ingresa, agarra la cámara Saludos ¡Ahhh! 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 Te dije viejo, que te dije! ¡Ey saludos! ¡Ahhh! 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 ¡Ya ves que! ¡Tú y yo nunca vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno mi gente parece que ya llegamos ahora si a lo que es esta gran parroquia Santo Domingo aquí en Oaxaca mi gente Como la pueden ver a mis espaldas ahí en Ponente y hermosa Llena de historia Para nosotros los mexicanos y para los turistas aquí están en Oaxaca mi gente Así que sean bienvenidos a lo que tiene México para nosotros ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Esto que son? No se, para Alejo. Están comprando unos cuerditos para llevar para Tijuana. ¿Por qué no le compro el carro si se haga Alejo? Un saludo por mi compras Alejo. El es originario de acá. ¿Saco esto para agarrarlo? Así que vamos a llevarles algo a estos dos panas. Un colegio. Vamos para acá en Tijuana. ¿Cuántas tortuguitas? ¿Qué le llevo al barrio Mace? Una tortuguita y dos conejitas. A Alejo. Mejor dos tortuguitas. Están realmente mis compañeros. Lo voy a llevar al barrio, como le gusta hacer senderismo conmigo. No veo botas, pero... No veo botas, pero más o menos senderismo. A ver... A ver... A ver... Y ahora le voy a llevar a tener una botas. ¿Esto se impide? Eso es madre. La neta me gusta un... ¿Me das uno de esos? ¿Cuál? Un trompito, un trompo. ¿Y esto lo encuentro? No veo. 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 El trompo y el barache. ¿Encontrarse a la botas? No veo. No veo. Vamos a pagar, mi gente. La ciudad de Guadalupe ¿Qué pasó? Me quedé esperándote, ya creo que ya fue mentiroso, ¿verdad? ¿Tavía no me voy? No, no. No, todavía no me voy, todavía no me voy. ¿Estoy grabando? ¿Quieres robarte imágenes? No. Yo te iba a dar, mi hija, sí te iba a dar. Yo te iba a dar, mi hija, neta que te iba a dar. Ey, yo te iba a dar, en serio. Ey, tú me dijo que te iba a dar. Sí, sí le dije. Pues sí se vio, oye, que te han robado las cosas de los hijos. Ok, te voy a regalar, te voy a dar, te voy a dar, pero aunque hayas hecho eso, te voy a dar, mi hija, ven. Te tardaste, te quedaste. Oye, pues todavía no me voy. Estoy turisteando aquí, mi hija. Es la primera vez que vengo a Oaxaca. Está bien, pero no te robes las imágenes de los otros. Ay, Dios. Respeta el trabajo de las personas. Yo no sé de qué trabajas tú, pero respeta a los otros. Ok, pues. A ver, ¿sabes, amigos? Sí. A ver. Créeme, créeme. Yo le doy. ¿A tal? Ahí está. Ahí está. Gracias. No, pues mira. Sí te iba a dar. Respeta el trabajo de la gente. Sí te iba a dar. Sí te iba a dar. Channel, please. Ey, cuida nada, güey. Mira, ahorita como estaba tomando foto, la miré que pasó, güey. Esperamos, porque en la vida se llena la penteca, güey. Me acabo la pinche pila por esta pinche vez. Mira, tengo pila de aire. Mira, tengo pila de aire.